Hola amigos bienvenidos una vez más a cocina fácil compa martin hoy vamos a hacer un batido utilizando cumis y estos dos mangos que vemos aquí son tipo mango manzana los dos mangos que tengo pesan aproximadamente 1300 gramos y la cantidad de cumis que estoy utilizando es un litro entonces ahorita vamos a apelar estos mangos y a partir los centros hitos para luego hacer el batido en la licuadora listo amigos esta es la manera como queda ya el mango pelado aquí pueden observar las cáscaras ahora vamos a partir los centros hitos listo ahora vamos a utilizar la licuadora donde ya adicione los trozos de mango y voy a agregar el cumis listo ahora vamos a tapar ahora vamos a proceder a servir listo 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 amigos ya tenemos nuestro batido espero que les guste este vídeo lo compartan cualquier duda me preguntan en el canal y a la brevedad les contestaré nos vemos en otra oportunidad chao listo 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 listo